Aplausos 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 Vamos a ver ese chico, ahora que vamos a encontrar a la princesa leja, juntos derretaremos a la estrella de la muerte Yo traigo su nave, recorriendo el triángulo de la UAP, llegarás fácilmente al río Los Yegis no hemos desaparecido del mundo, la fuerza nos acompaña Mi bici, pero ustedes, que mi mamá no nos vea No te preocupes, ella no podrá vernos Toma, aquí tienes que continuar, ¿te acompañaron? Toda la inscripción Hemos tirado la plana de abogado al trío, y ella se condenará todas las porquerías que me hicieron día En fin, tendremos algo libre, iremos contigo